Tus hijos hacen siempre un desastre de tu auto. ¿Pasas horas tratando de limpiar tu vehículo? Necesitas Car Seat Saver, que protegerá los asientos de tu automóvil. Ahora los niños pueden comer y beber sin que te preocupes, porque el desorden se queda en el Car Seat Saver y no en los asientos. También es ideal para mascotas. Ahora las huellas y el pelaje estarán en el protector de asientos del automóvil y no en tus asientos. Tiene un respaldo impermeable especialmente diseñado. Podrás colocar y quitar los protectores fácilmente y son completamente lavables. ¿Asientos calientes y pegajosos en verano? El diseño de Car Seat Saver es fresco y suave al tacto. ¡Funcionó! Ahora tus asientos están completamente protegidos del sudor y el olor. La cubierta del asiento para el automóvil se ajusta perfectamente en la mayoría de los vehículos. Disponible en dos tamaños para adaptarse a la mayoría de los vehículos. Car Seat Saver es el accesorio perfecto para proteger tus asientos de automóvil, así que consigue el tuyo hoy mismo. ¡Llama ahora!